Bueno y ahora os voy a hablar de así muy rápidamente sobre el ayuno. Ahora se está hablando mucho del ayuno intermitente. Yo lo meto porque nosotros estamos haciendo en la clínica un estudio sobre el ayuno y de verdad tiene muchas propiedades más allá de perder peso y es interesante. También para hacer un buen ayuno lógicamente tendríamos que explicarlo bien y simplemente quería lanzar aquí la idea y saber que hay muchos estudios en torno a esto que parece que a veces habla del ayuno y es una burrada y no lo es. En todas las medicinas más antiguas, la ayurveda, la medicina china, todas hacen ayunos en todas las religiones. Cuando nosotros hacemos un ayuno, que haya puesto un estudio de los muchos que tengo ya buscados, pues la restricción calórica pone a todos nuestros sistemas de control en alerta, pero en alerta buena porque al final se ponen a funcionar. Entonces se ha visto que mejora la inmunidad. También como entramos en un estado de autofagia o un estado más catabólico porque nuestro cuerpo empieza a tirar de nuestras reservas, por ejemplo se reducen las placas de ateroma. Hacer ayuno reduce la placa de ateroma, siempre hay que hacerlos bien. No os estoy diciendo que ahora lo hagáis, simplemente que tengáis la idea y que sea una medida antiinflamatoria bien hecha, muy interesante. Mejora la neuroplasticidad, también el sistema nervioso mejora, disminuye, como he dicho, la placa de ateroma, se reduce la inflamación. Los ayunos son interesantes para esto. ¿Y de qué ayunos quería hablar hoy aquí? Del ayuno intermitente. Otra cosa son los ayunos estos, hago ayunos de muchos días. Esos ya tienen que ser indicados por un médico. El ayuno intermitente simplemente es que deje de comer 16 horas un día. Se suele recomendar, pues si se quiere hacer, por ejemplo, para mejorar una diabetes, que mejora la resistencia a la insulina, una barbaridad con los ayunos, pues a lo mejor un par de días a la semana, el lunes y el jueves. Y simplemente lo que se hace es que no se come desde las 3 de la tarde, desde la comida del mediodía hasta el día siguiente. Se toman calditos, se toma zumo de limón, puedo tomar, puedo tomar infusiones, pero no como. Y en esas 16 horas ya le damos tiempo al cuerpo y además casi todas esas horas estoy durmiendo, o sea que es muy llevadero. Yo lo he hecho alguna vez y se lleva estupendamente. Para ya empezar a producir todos esos beneficios a nivel metabólico. Y no tengo que hacer un ayuno, como ya digo, de muchos días, que eso ya hay clínicas que te ingresan y te hacen ayunos. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de que de vez en cuando sí que dejemos descansar un poquito a nuestro sistema. Realmente nosotros comemos mucho a todas horas, pero nuestra genética no está tan preparada para eso, porque realmente nosotros venimos del paleolítico, digamos, que ahí se comía cuando podíamos, cuando se tenía alimento, cuando se cazaba. Entonces nosotros ahora hemos cambiado muchísimo nuestra alimentación y nuestra manera de comer. Entonces de vez en cuando hacer descansos y hacer ayunos, la verdad es que reduce muchísimo la inflamación. Ya digo que está muy estudiado y mejoramos mucho a nivel metabólico. Entonces os animo a que un día hagáis esto, decir hoy voy a estar a líquidos por supuesto, pero simplemente una tarde y hasta el día siguiente. Y de esto también hablaré más extensamente porque es muy interesante. Y yo ahora mismo me estoy haciendo una revisión muy buena de esto, porque como nutricionista me decís hace tres años, Elisa, los ayunos y te digo, es un horror. No hagáis ayunos, que eso no sirve para nada, porque luego vas a tener efecto rebote y vamos, yo era la primera que decía que no. Y desde luego es muy interesante. Por lo tanto, para mejorar estos tres sistemas, que son nuestros sistemas de control, es fundamental la alimentación, es fundamental mantener la glucemia estable, el gluten o el trigo, mejor dicho, quitarlo, tomar muchos antioxidantes, tener un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6, la vitamina D es fundamental, y eso al final es que nos dé un poquito el sol y protegernos, pero en exceso. Los tóxicos también son inflamatorios, hay que tener un intestino sano, y es fundamental la crononutrición. O sea, habla del ayuno como un ejemplo, me ha parecido interesante traerlo aquí, pero simplemente también tenemos que comer de acuerdo a cómo funciona nuestro metabolismo, no nos podemos ir a la cama con una gran cena nunca, tenemos que cenar todos los días, pero no nos podemos ir con cenas copiosas, cuando mi cuerpo necesita más calorías es por la mañana. Cocina antiinflamatoria, pues la cocina antiinflamatoria es manejar todas estas sustancias, todos estos alimentos para que podamos comer cosas ricas y disfrutar y que no estemos tomando azúcar, aprender a hacer dulces sin azúcar y con estas otras alternativas, aprender a manejar otro tipo de harinas como es una harina de quinoa, de trigo sarraceno, de amaranto, evitar la pérdida de nutrientes haciendo las verduras más al vapor y no cociéndolas tanto. Esto al final es lo que es una, cuando hablamos de cocina antiinflamatoria, cuando nos dicen, van a dar un curso de cocina antiinflamatoria, es cómo pongo toda esta información en su sitio y en mi día a día, que al final es lo que me interesa, lo que voy a comer, porque estos son conceptos, pero al final tengo que saber lo que voy a comer. Y os pongo algunas ideas, por ejemplo, un bol de cereales, ahora está muy de moda, esto en muchos restaurantes por Madrid, estos saludables, pues tienen el acai bol o el acai bol, que es hacer un bol de avena con vallas rojas, con frutos secos, con canela, no me voy a meter bien la receta, porque no me dejan, no me da tiempo, pero son buenos desayunos más allá de nuestra tostada de toda la vida, que por supuesto, frutos secos, pero puedo aprender también a hacer un queso de anacardos, que está buenísimo, es una crema de untar, hecha con frutos secos, más allá de tomarme el fruto seco, pues así, que es más aburrido, pues puedo hacer recetas interesantes, o el hummus, el famoso hummus, glucemia estable, porque no me sube la glucemia con estos alimentos, porque son muy nutritivos, la ensalada de quinoa, la quinoa es un alimento muy alcalinizante, pues hacer recetas que sean más alcalinas, tomando cereales, que son buenos para nosotros, y por supuesto, muchísimos vegetales, otra idea, por ejemplo, que ya os he comentado, las cremas, ponerles cúrcuma, porque es muy antiinflamatoria, bueno, pues estas son algunas de las recetas, que podemos aprender, en una dieta antiinflamatoria, en un curso de cocina antiinflamatoria, y nos van a hacer que esto sea llevadero, porque a veces parece que estamos hablando solo de quitar cosas, y lo importante es lo que comemos, y la novedad, y lo que introducimos, y un consejo muy rápido para todos, simplemente para que nos depuremos, durante la mañana, o durante el día, es el agua con limón, y ahora en verano, podemos hacer una limonada, que es mucho más interesante, y mucho más rico, con estos ingredientes, el limón tiene mucho potasio, por eso es diurético, y nos ayuda a depurarnos, tiene bioflavonoides, tiene vitamina C, es alcalinizante, entonces os animo, por daros así una receta sencilla, y que viene muy bien, a que os preparéis ahora en verano, una buena jarra, con un litro de agua, le ponéis un limón en rodajas, y otro exprimido, además queda más bonito, todo esto tiene que ser visual, por supuesto, le ponéis pepino, que también es muy depurativo, tres rodajitas de jengibre, desde que os he enseñado, de la raíz, y unas raímitas de hierbabuena, y a lo largo del día, estáis tomando esta bebida, y de verdad, digo que ayuda a los riñones, al hígado, ayuda a que eliminemos toxinas, que es una de las cosas, que tenemos que hacer, para desinflamarnos, pues daros un consejo breve, por lo tanto, parece que cuando hablamos de inflamación, tenemos que preocuparnos mucho, porque la inflamación silenciosa, que de la que hablan, que miedo, bueno, pues no hay que tener tanto miedo, simplemente coger las riendas, de nuestra vida, y de nuestra salud, y empezar a ocuparnos, para dejar de preocuparnos, y si cambiamos hábitos, pues realmente podemos llegar a controlarla, porque además lo dicen los estudios, no lo digo yo. ¡Gracias!